Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra pasión Fue muy disparejo el partido de hoy Cobraron mucho para ello Como te digo, creo que es una falta de respeto hacia Bolívar Porque somos una institución muy grande Y merecemos respeto Al Bolívar siempre suele ganar ¿Y cómo no va a alcanzar? Con todo lo que cobró ahora Como le digo, yo no tengo nadie en contra de Guerri ¿Pero por qué nos toca otra vez Guerri? El Clásico nos tocó, hoy también nos tocó En los partidos más difíciles nos toca a él ¿Se hizo un sorteo hoy de los años? Sí, pero ese sorteo está todo... La verdad que yo no confío en nada, eso La verdad que estoy molesto Como te digo, el puñete... Miren mi amigo, yo lo quiero hartísimo Pero el puñete que le tira a ganar es increíble La verdad que es de frente Ni siquiera es juegazo Es un puñete, ¿por qué no lo expulsa? Pero la verdad que esperemos que todo cambie Porque si no... Bolívar siempre sale a ganar Sí, siempre salimos a ganar Pero así no podemos jugar Jugamos contra 12-15-20 Y la verdad que es una vergüenza jugar Diego 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!